De algún modo marca ya el inicio, la proximidad cada vez más inminente de la temporada de verano y el comienzo del turismo que este año va a ser fundamentalmente interno, aunque bueno, hay algunas excepciones para el ingreso de extranjeros que alguno quizás la aprovechará para hacer turismo. Y la Cámara de Turismo tiene una nueva presidenta recién asumida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Marina Cantera. Mi primer día como presidenta por aquí. Mi primer día, primeras horas. Sí, primeras horas por aquí. Dibutando en desayunos informales. Qué lujo. Qué bien. Gracias por la deferencia. Muchas gracias. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué está haciendo la Cámara? ¿Cómo se prepara esta temporada ya tan particular que está por comenzar? Bueno, en realidad nosotros hemos venido preparándonos casi que te diría desde el 14 de marzo. Hemos realizado un trabajo muy fuerte, de mucho compromiso de todos los actores que están en el turismo, de todos los directivos, de las distintas asociaciones, los presidentes. Desde ahí venimos planificando de alguna forma, siempre con objetividad y también con una mirada positiva hacia la pandemia, digamos, en sí misma, porque tratamos siempre de mantener una óptica positiva para observar este escenario tan complejo y de tanta incertidumbre, digamos, que hemos transitado. Sin duda que seguimos un poco en la misma situación de incertidumbre, pero con una planificación de un montón de meses para abordar esto que tú decías, que es el turismo interno. Que de alguna forma no termina de reactivar a todo el turismo nacional, pero que permite a algunos de los sectores del turismo al menos tener una actividad que nos permita estar vivos, que no es poca cosa. ¿El aumento de los casos no amenaza de alguna manera esa reactivación que se pretende? Sin duda. Creo que hoy, en este momento, estamos todos con el foco puesto en la salud de todos los uruguayos. Al igual que como lo estuvimos al principio de la pandemia, el sector turístico ha sido un sector muy responsable en cómo ha actuado durante todos estos meses. Y pretendemos que siga siendo de la misma forma. Estamos mirando, al igual que todos ustedes, al igual que todos los uruguayos, cómo evoluciona esta situación. Y tratando de poner siempre nuestro granito de arena para trabajar de la forma más segura posible, con protocolos, con un trabajo muy serio de todos los operadores. Para cuidar la salud de todos los uruguayos, obviamente, y para que todos podamos también viajar. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen hoy los operadores turísticos en el país? ¿Cómo que habrá ido cambiando a lo largo de la pandemia? Sin duda. Sin duda. Yo creo que, en realidad, la situación, cuando vos me decís de los operadores, yo te diría que la situación de los operadores es muy distinta en sí misma. Porque, de hecho, el sector turístico es un sector muy heterogéneo. Es un sector que tiene, de repente, agencias de viaje que son receptivas, o sea, que dependen de los turistas que llegan. Otras que son emisivas dependen de los turistas que se van. Tenemos un sector de hoteles, de alojamientos, de restaurantes que necesita turistas que vienen de fuera, pero que también se sirve del turismo nacional. Entonces, la situación es realmente muy diferente para unos que para otros. Las agencias de viaje es una situación dramática porque, básicamente, se basan en gente que viene de afuera, uruguayos que van al exterior. Exacto. Muchos se reconvirtieron igual, ¿no? Que empezaron a ofrecer servicios de turismo interno. Sí, creo que todos estamos haciendo lo posible para ser lo más flexibles posibles en el rubro en el que estemos, digamos, ya sea transporte, congresos, agencias, alojamiento, alquiler de autos. El rubro, digamos, en el que estés, estamos todos tratando de ser lo más flexibles posibles, poner nuevas formas, reinventarse en esta pandemia para tratar también de captar la mayor cantidad de público posible. En ese sentido, y dejando de lado el caso de las agencias de viaje, que es bastante paradigmático, ¿cuáles son los rubros que van a poder sacar la cabeza del agua ahora cuando llegue el verano? ¿Y cuáles son los que no van a poder hacerlo? Bueno, creo que en ese sentido se ha visto un cierto movimiento muy interesante en las inmobiliarias turísticas. También hay algunas medidas que van, apuntan también con el quite del IRPF a los alquileres, que sean a través de inmobiliarias que además estén registradas. O sea que estamos trabajando mucho en eso, en el formalismo, en el estar formal dentro del sector, que es muy importante y que lo venimos trabajando con este gobierno desde que asumió también. Creemos que también, de alguna forma, la gastronomía, la hotelería, no voy a decir la hotelería, sino más bien el alojamiento, porque el alojamiento es mucho más diverso que solamente hoteles. ¿Y la hotelería capaz que trabaja más con extranjeros que de repente las inmobiliarias, o no? Bueno, depende. El sector turístico es tan... Sí, es muy heterogéneo. Porque es muy heterogéneo también en cuanto al destino. Hay destinos que de repente están más focalizados en los uruguayos y otros destinos que están más focalizados en los extranjeros. En la tercera hubo cierres de hoteles, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, ha habido cierres de hoteles. ¿Cuántos han cerrado? ¿Cuál es la medición que tienen ustedes de pérdidas de lo que fue este año? Bueno, en realidad no te podría decir exactamente cuánto es la pérdida de este año, porque en realidad nosotros venimos transitando por una situación que es muy compleja para la hotelería desde hace por lo menos dos años. Esa situación compleja de la hotelería se termina, digamos, de rematar en este momento de pandemia, pero es una situación que viene de atrás, no es de ahora. ¿Pero cuántos hoteles cerraron? Bueno, entre 6 y 10 hoteles aproximadamente han cerrado en el último tiempo en la ciudad de Montevideo. ¿Qué porcentaje representa de los hoteles en la ciudad de eso? Del total de hoteles... No es un porcentaje creo que significativo en realidad, porque la ciudad tiene muchos hoteles y eso ha sido también una de las grandes problemáticas de la sobreoferta, digamos, de alojamiento. Recién mencionábamos las inmobiliarias turísticas, ¿cómo se movió desde que el gobierno anunció las medidas? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación que hay hoy de proyección a, no sé, durante el mes de enero, por ejemplo? Bueno, creo que todavía igualmente viene lento, porque los uruguayos tenemos esa característica que tratamos de reservar todo a último momento, entonces tampoco hay un movimiento que uno diga realmente es un movimiento. ¿Panea por lo general ya a esta altura del año, ya por lo menos...? Creo que ha habido un cierto movimiento en las inmobiliarias que es interesante y que los directivos al menos que están en la Cantur nos han planteado. ¿En algún momento se dijo que se esperaba que el turismo interno pudiera llegar hasta compensar el 40%, el 50% de él, todo el paquete turístico normal? Que se iba. Claro. ¿Se mantiene esa expectativa? Bueno, es una expectativa, sin duda. En este escenario de incertidumbre, mantener expectativas es algo positivo, digamos, para nosotros, para poder seguir viendo todo esto, como les decía, con una visión siempre positiva, ¿no? Igual esa expectativa había sido formulada antes cuando Uruguay tenía una situación mejor que la que tiene ahora, que quizás complique incluso, porque quizás haya gente que decida, bueno, en este marco no me arriesgo tampoco a salir, digamos, gente mayor sobre todo. Sí, creo que eso va a depender mucho de la dinámica de estos días, digamos, de estos próximos 15 o 20 días, según la dinámica de aumento de casos y demás, veremos cómo evoluciona eso también. Se ha visto también que la mayoría de las reservas que hay siempre son para lugares que sean más acotados, digamos, y por eso se ha privilegiado quizás el tema de los alquileres, porque muchas familias también están intentando, digamos, recluirse de alguna forma. Hacer su burbuja. Exacto, una burbuja en un lugar que sea diferente al de su casa para poder salir de ese entorno y vacacionar, pero también con las menores posibilidades de contagio, ¿no? Creo que en ese sentido, de alguna forma vemos también una cierta preocupación de todos los uruguayos en vacacionar de forma segura, lo cual también es importante, ¿no? Claro. Cantera, ¿qué pasa con el tema de los precios, no? Porque uno de los temas que preocupa a la gente que va a veranear generalmente es que los precios en el este son bastante caros, se dice que son poco accesibles para los uruguayos. ¿Es de esperar que en este contexto de que no vengan argentinos, de que no vengan turistas de otros países, bajen los precios? Bueno, yo creo que el tema caro o barato siempre es muy relativo, ¿no? Relativo a la propuesta que se está ofreciendo. Creo que en ese sentido el Uruguay tiene una oferta sumamente amplia de servicios que lo podemos encontrar también hoy en todo el país. La oferta de turismo interno está planteada, digamos, hoy para todo el país. La campaña que ayer se presentara junto con el Ministro Cardoso también es una campaña que apunta a motivar a ir a los uruguayos a todo el país, donde también, como te decía, hay ofertas para todos, para todos los bolsillos y creo que se ha trabajado en que esas propuestas puedan ser de recibo y de alcance para todos los uruguayos. El gran desafío también es que el veraneo no se limite, en algunos casos, al fin de semana, que se apuesta a la semana entera. Y en ese sentido, considerando que, bueno, crisis económica también de por medio, muchos uruguayos van a tener que quedarse en sus casas este verano, ¿se está pensando de alguna manera, por lo menos para Montevideo, generar alguna actividad turística o alguna propuesta turística para los días de entre semana que, no sé, quizás considerando que la capital pueda tener más gente que en otros años? Creo que Montevideo es un destino, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en este momento en Montevideo, que es uno de los destinos más deprimidos, sin duda, porque además depende del ingreso de turistas extranjeros y sobre todo también de lo que tiene que ver con eventos, convenciones, congresos y toda esa movida que está totalmente paralizada en este momento. Entonces Montevideo es un destino que tiene muchísimo para hacer, es la capital de nuestro país, sin duda que es una capital cultural con una oferta increíble de cosas para hacer. Que por lo general se apaga los primeros días de enero, ¿no? Sí, pero creo que en este año también va a haber una apuesta a seguir mostrando cosas que Montevideo tiene para ofrecer y en ese sentido también hay cosas que a veces están un poco no valoradas de lo que es Montevideo. Por ejemplo, Montevideo es un departamento que cuando lo miramos parece que la ciudad se extiende a todo el largo del departamento y en realidad tiene una zona rural muy interesante donde hay un montón de oferta de cosas para hacer, también en la periferia, en lo que es la zona metropolitana, por ejemplo con el turismo enológico, por ejemplo con el turismo de naturaleza, hay una oferta cultural muy interesante. La hotelería en sí mismo también está trabajando mucho para distintas propuestas dentro de los propios hoteles. Creo que hay mucho para hacer en Montevideo que no se conoce tanto y que en este momento está muy bueno. Bueno, me gustó mucho que en estos días hemos estado hablando con gente de hoteles de Montevideo de cuánto los uruguayos, algunos están haciendo escapadas en la propia ciudad, como utilizar el fin de semana para irme a un hotel que realmente están además con unos precios excelentes, con muchas propuestas de cosas para hacer, incluido piscinas y demás, o sea que hay alternativas muy interesantes sin tener que viajar demasiado. Claro, y concretamente cuando se piensa en comunicar estas propuestas, ¿va a haber alguna suerte de movida más allá de que en Montevideo haya cosas? Nosotros estamos planificando algunas estrategias de comunicación, no sé si les comenté, estábamos trabajando con el Ministerio de Turismo en una comisión de promoción, que obviamente en este momento está abocada únicamente a lo que es el turismo interno y a estos destinos como Montevideo, como Colonia, que tienen muchas cosas para dar y que realmente dependían muchísimo de los extranjeros, pero que en realidad tienen una propuesta muy heterogénea y que tenemos que mostrar, como bien vos decís. Así que bueno, seguramente en estos días vamos a estar con esta comisión de promoción, estábamos trabajando en un fan press que por un poco por el aumento de casos suspendimos, que iba a ser en esta semana que viene, lo suspendimos para un poquito más adelante, sobre todo para dar a conocer a la prensa del interior, para que conozca a Montevideo. Mucha gente solo visualiza a Montevideo como un destino para venir a hacer trámites en el interior y la verdad que Montevideo tiene muchísimo más para dar, todo lo que es turismo de compras, hay mucho realmente para hacer, así que creo que en eso vamos a tener alguna novedad en estos días. Pensando en esa expectativa que mencionaba Leo, de 40% de turismo interno sustituyendo lo que es el 100% en una temporada normal, ¿eso va a implicar que, por ejemplo, quienes estén pensando en la temporada de verano van a encontrarse con disponibilidad en casi cualquier balneario al que quieran ir o en realidad se da un movimiento en la dinámica propia de esa diferencia de que hay más turismo interno y de repente algunos balnearios van a estar poco saturados y otros van a estar más libres? Digo, me comentaban, un balneario en Ciudad de la Costa, por ejemplo, que ya no había nada para alquilar. Un balneario chiquito, está bien, seguramente tiene menos capacidad, pero de repente se dan esos movimientos internos donde algunos lugares se saturan y otros terminan como muy libres. Creo que como está pasando un poco en todo el mundo en sí mismo, los lugares menos conocidos son los que están de alguna forma teniendo más movimiento en esta pandemia. Eso está pasando en casi todo el mundo. Los lugares como más conocidos o que la gente percibe que de alguna forma pueden estar más saturados de gente son los que sin duda van a tener un movimiento un poquito menor. No quiero decir que no vayan a tener movimiento, pero sí que la gente ha trabajado o está observando todos esos lugares que de repente no tienen tanto movimiento y corriéndose un poco hacia ahí. Ahora, yo creo que hay lugares que son icónicos del verano, digamos, que siempre van a estar con un movimiento importante. Así que envío mensaje a los uruguayos, no dejen para último momento reservar porque después se puede complicar. El Banco República anunció una tarjeta para promover el turismo interno. ¿Va a haber otras novedades de ese tipo? ¿Va a estimular que la gente salga? Estamos, como les decía, estamos trabajando con el gobierno. Por suerte, la mesa de trabajo es permanente con el Ministerio de Turismo y con el gobierno todo en sí mismo para poder buscar medidas, para poder seguir impulsando. Estas medidas de la tarjeta de recompensas, de los descuentos de IVA, del IRPF, todo son medidas para impulsar al turismo y para que justamente, como tú me decías... ¿Qué medidas faltan? ¿Qué medidas faltan a adoptar que sería necesaria para ustedes para recomponer un poco el sector? Bueno, nosotros cuando hablamos de medidas, hablamos de dos tipos de medidas. Como te decía, las medidas que tienen que ver con el impulso del turismo interno y las medidas que tienen que ver con apuntalar y apoyar a las empresas para que puedan transitar este momento tan difícil y de tanta incertidumbre. Las medidas que tienen que ver con el sector, obviamente, están hoy apuntando más hacia lo que es el seguro de desempleo, que ya estamos nuevamente terminando todos los plazos y necesitamos ampliarlo a más de hace meses, sobre todo para lo que es el corredor termal, que ya empieza su temporada baja nuevamente. ¿Cuántas personas hay hoy en seguro vinculadas al sector? Y bueno, hoy tenemos todavía como el 60% más o menos de globalidad, ¿no? Entendamos que el sector es muy heterogéneo y hay sectores que están un poco más reactivados y otros que están en cero todavía. ¿El 60% del sector está en seguro hoy? Sí. Es mucho. ¿Es la cifra más baja o ha vuelto a subir? No, no, no. Es una cifra bastante alta que sin duda se ha mantenido. Digo, no, como les decía, la reactivación del sector por el momento todavía es muy parcial. O sea, no tenemos todo el sector reactivado. ¿La vacuna puede salvar al sector? Bueno, creo que la vacuna es como el tema que todo el mundo está esperando. Yo creo que en este momento me afilio a las palabras de nuestro presidente que dice la mejor vacuna es el tapabocas. Así que cuidarnos todos y mirar para adelante con optimismo, digamos, pensando que en algún momento sí vamos a tener la vacuna, pero que sin duda no podemos estar esperando a que eso pase, ¿no? Marina Cantera, muchas gracias. Buen inicio como presidenta de la Cámara y buena temporada. Bueno, muchas gracias. Dentro de lo posible. Muchas gracias, muchas gracias. Es nuestra casa, así que les agradecemos mucho que siempre nos estén convocando para venir a hablar de turismo, que es una actividad que creemos que tiene gran relevancia en el país y que queremos dejar claro siempre que el turismo importa. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a...